Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia Una zona pastoral es una tierra o un territorio eclesiástico en los que se divide una diócesis Y estas zonas comprenden un cierto número de parroquias que tienen características en común Ahora bien, se hace esta división de la diócesis en zonas para facilitar los trabajos pastorales en la diócesis Y en esta zona, pues aprovechar todos los recursos, ya sea humanos, materiales Para un mejor aprovechamiento en la pastoral Y así podamos dar mejores frutos que vengan a hacer florecer nuestra iglesia En este caso, nuestra iglesia diosesana Ahora bien, para que se forme una zona, pues es necesario tener un cierto número de parroquias Un cierto número de sacerdotes Y también una cantidad de fieles para que se conforme una zona Y esta zona debe de tener también cierta homogeneidad o ciertos aspectos en común Tanto en lo social, en lo cultural y desde luego en lo religioso Cada zona está dirigida por un vicario episcopal Que es un sacerdote que el señor arzobispo elige para que él ayude a coordinar los trabajos de la zona Las funciones de la zona son varias Entre ellas, primeramente, le toca al vicario episcopal promover en la zona Promover y coordenar los trabajos pastorales Procurar que todas las parroquias estén trabajando de acuerdo al plan de sanidad pastoral También le toca a la zona promover que las parroquias se injerten Y que vayan trabajando, pues, en los respectivos trabajos del plan de sanidad pastoral Que todas nos interesemos, que todas las parroquias trabajemos en común Para que así, pues, se tengan mayores frutos También le toca a la zona el promover la comunión, la fraternidad O como hoy se maneja, la sinodalidad Que es trabajar precisamente todos unidos Para poder así ofrecer un mayor servicio a nuestros fieles Y que, pues, ellos tengan o se les favorezca un encuentro vivo con Cristo Con Cristo resucitado También dentro de los trabajos de la zona Es promover a los sacerdotes Atendiendo a su salud, atendiendo a su persona Así como también a su formación permanente Que los sacerdotes estemos en continua formación Para que así, pues, podamos atender Las realidades que hoy se presentan Pues, prácticamente en nuestro mundo Y que se hacen presentes también entre los fieles de nuestras parroquias Y también, pues, toca a la zona Atender las diferentes problemáticas Que se vayan dando Ya sea a nivel de los sacerdotes O también a nivel de los fieles Entonces, el vicario episcopal hace las veces del obispo Y si hay alguna situación, ya sea entre los sacerdotes O alguna situación en el pueblo de Dios Pues pueden acudir con el vicario episcopal Para que no tengan que ir hasta León a la vicaría O que tengan que ir hasta León a la curia Para que se les atienda El vicario episcopal cuenta con cierta autoridad Que le diga al señor arzobispo Para resolver algunas problemáticas Que no necesariamente, pues, tengan que ir allá A buscar al señor arzobispo para que se resuelvan En general, estos son el celique hacer de las zonas Es, pues, hacer presente al señor arzobispo Y, pues, favorecer que la pastoral Vaya acorde al plan de la zona de pastoral Y así se tengan mayores frutos de conversiones Se tengan mayores frutos en la iglesia Que nos encamine, pues, a hacer la patria celestial ¡Gracias!